Con poderme beber, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete, a ver, si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la... Hasta que duelan los pies Vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la... Hasta que duelan los pies Y conmigo te duelen los pies